Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Soy el pastor Mitchell Urbano y quiero convidarlos, quiero invitarlos porque esta semana estamos hablando sobre familia, estamos hablando sobre la palabra de Dios y cuán bueno es leer la Biblia, ¿no es verdad? Nos trae esperanza, nos trae paz al corazón y podemos soñar con las promesas que el Señor tiene para el futuro para los días de hoy. Por lo tanto, esta semana que se llama El Refugio tiene temas increíbles para cada uno de nosotros de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a estudiar acerca de cómo Cristo es el refugio contra el adulterio. Sí, Cristo es el refugio para tener un casamiento más feliz y un casamiento blindado. Te invito a estudiar juntos.